Tú quieres ganarse lo que tú quieres Baby sabes que es prohibido pero no Baby sabes que esto es un juego de dos Sé que quieres pero aún no es el tiempo Vamos a formarla donde sea Motiva que andamos llegando Dile a tu novio que andamos casando Que hay muchos títeros y que ya la están montando La calle encendida y empieza prendiendo Hoy ando en la mía y andamos casando Sucio tu gata Andalucía yo tú la pararía Y si no aparece de noche va a aparecer de día Sola se quito el broche será cual saca cría Que pare en la Almería que la zona está prendida Dame espacio, papi Arca va primero Dile a tu novio que andamos casando Que hay muchos títeros y que ya la está formando La calle encendida y empieza prendiendo Hoy ando en la mía y andamos casando Sucio tu gata Andalucía yo tú la pararía Y si no aparece de noche va a aparecer de día Sola se quito el broche será cual descendida Corriendo con la mía por allá anda prendida Ella andaba pasando me dijo que yo era su presa Pero se llevó una sorpresa Y tu novio está loco por tirarse pero lo piensa Me dicen que por mi casco está dando recompensa Y puedo hacer que se caiga gratuito con una del distrito Con uno de quinta no cae mito Cuidado con lo que diga en el micro Porque esos de los federales papi no es mito Me explico Ajá Dile a tu novio que andamos casando Y hay muchos títeros y que ya la está formando La calle encendida y empieza prendiendo Hoy ando en la mía y andamos casando Sucio tu gata Andalucía yo tú la pararía Y si no aparece de noche va a aparecer de día Sola se quitó el broche será cual descendida Corriendo con la mía por allá anda prendida Muévete como se baila así Muévete, báilame rico como Britney Spears Báilame lento, este es el momento De mover tu cuerpo chamaquita suave lento Y muévete como se baila así Muévete, báilame rico como Britney Spears Báilame lento, este es el momento